Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siento mucho la memoria, espero que no les quite. Yo sé que han tenido mucha paciencia hoy. Bueno, voy a procurar ser un poco breve. Pues les cuento un poco sobre nuestro trabajo y cómo se encaja con los temas de hoy. El Fondo de Agroecología se formó como consorcio de más de 40 donantes para acompañar y brindar apoyo financiero a los movimientos agroecológicos a nivel global. Hemos otorgado más de 15 millones de dólares en subvenciones en 85 países a redes y colaboraciones lideradas por pueblos indígenas, campesinos y campesinas y alianzas mixtas, como la vía campesina. Los 13 principios de la agroecología, como ha descrito Emil y Marte y otros, guían nuestro trabajo. Como os he hablado, han habido avances importantes en el Comité de Seguridad Alimentaria y en la FAO sobre la agroecología. El Fondo de Agroecología no es ortodoxo ni impuesto sobre el término agroecología. Muchos de nuestros socios no usan el término, sino otros como los sistemas indígenas alimentarios. Lo más importante es que estemos alienados en principios. Pues como mencionó José María, el derecho humano a la alimentación es también un marco fundacional para el fondo. En nuestro criterio, fortalecer los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas es clave para fortalecer su capacidad de proteger y administrar sus territorios, fortalecer su soberanía alimentaria y responder a las necesidades sentidas de sus bases. Yo creo que bastante hoy se ha hablado sobre los impactos de la industria, la agricultura industrial con al menos un tercio de las emisiones globales y una crisis nutricional catastrófica debido a estos sistemas. Existe un creciente interés y compromisos con la agroecología. La creciente crisis alimentaria agravada por el cambio climático, COVID y la guerra rusa ha puesto de relieve las necesidades de los sistemas alimentarios más localizados que dependen menos de insumos externos. Los municipios, como ha mencionado anteriormente el compañero de Uruguay, comprenden cada vez más la importancia de fortalecer los sistemas alimentarios locales para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones. Igual hay un creciente interés por parte de los inversionistas de impacto social en empresas agroecológicas, incluso las cooperativas dirigidas por mujeres y jóvenes. A medida que los gobiernos nacionales abandonan sus poblaciones, más que todo en el sur, se aprecia más la creatividad de las soluciones descentralizadas y de base, los debates sobre la ampliación y escalamiento de la agroecología reconocen explícitamente la creatividad y el liderazgo local que necesitan apoyo para prosperar. Pues hoy en día existe una creciente oportunidad y necesidad de movilizar más recursos para los sistemas alimentarios locales basados en la agroecología. Hemos visto una enorme creatividad en estas comunidades durante los momentos más difíciles de COVID cuando el fondo otorgó pequeñas subvenciones a organizaciones y redes locales para hacer frente a las crisis alimentarias agravadas por la pandemia. Actualmente estamos apoyando a redes como, por ejemplo, la Alianza Mesoamericana de los Pueblos de Bosque en un proceso para entender y fortalecer los sistemas alimentarios de sus afiliados. Recientemente estuve con OFRANE, una organización garífuna en Honduras, mayormente de mujeres que hemos apoyado. Hablamos de sus estrategias para cultivar el coco y otros diversos cultivos ante la expansión de la palma africana y el narcotráfico. Es un trabajo simultáneo de resistencia y construcción de alternativas. La cooperación necesita apoyar a ambos. Contar con productores adictos a los pesticidas y fertilizantes integradas en cadenas globales de abastecimiento es un buen negocio. El trabajo agroecológico de las comunidades en sus territorios puede ser muy arriesgado. Como donantes tenemos que comprometernos con los que enfrenten a estos intereses económicos poderosos. Actualmente, aunque incipiente, crece un compromiso por algunos donantes con las organizaciones y redes de base que componen los movimientos agroecológicos. Alineados con los principios de la descentralización y la co-creación de la agroecología, existen también mecanismos de filantropía basados en la confianza, la solidaridad y la participación amplia. Las asignaciones de las subvenciones de nuestro fondo son recomendadas por una consejera, una junta consejera global de 13 miembros, un tercio de los cuales son indígenas. En la península de Yucatán de México estamos apoyando a arrancar un fondo maya local para la agroecología. En la India y África del Este y Oeste estamos apoyando a la construcción de fondos agroecológicos regionales dirigidos por actores de base. Creemos que si entendemos la importancia de los movimientos sociales en escalar la agroecología, tenemos que utilizar mecanismos de donaciones dirigidos por ellos. Tomamos muy en serio la responsabilidad de coordinar con otros donantes, acompañar a estos movimientos agroecológicos, o sea, pasar de un modesto aumento en la financiación. Todavía hay una escasez de financiación para los esfuerzos agroecológicos de base, especialmente del sector público y por los fondos multilaterales. En términos generales, los fondos no llegan a las comunidades en un momento tan difícil. Al final de cuentas, hay más presión sobre las comunidades para encontrar sus propias soluciones. Las organizaciones comunitarias tienen mucho sobre sus hombros y necesitan mucho apoyo solidario. El compromiso de los donantes en el COP interior sobre un mayor compromiso hacia las organizaciones y redes indígenas es noticia alentadora, pero hasta ahora los fondos no han sido muchos. Hay un largo camino por recorrer. Tenemos que revirtir cualquier retroceso de la cooperación internacional, que es una tendencia alarmante. Y el problema no parece ser una escasez de fondos. Sí existen los fondos. Los financiadores de clima y conservación pueden apoyar a los derechos y los medios de subsistencia de las comunidades como una forma necesaria de lograr sus propios objetivos de seguridad alimentaria, mitigación climática y la conservación de biodiversidad. Igual, tenemos que desafiar a las grandes ONGs ambientales a trabajar de manera respetuosa con las comunidades indígenas y campesinas. A menuda, con sus relaciones con donantes, las ONGs internacionales son los beneficiarios de una mayor atención a la agroecología y no las propias comunidades. El peligro es real de repetir las relaciones coloniales, instrumentales con las comunidades locales. Entonces, claramente hay mucho lavado verde bajo el concepto de la agroecología. Obviamente, las organizaciones y redes de base inciden día a día para hacer crecer el volumen y calidad de financiamiento para apoyar a su trabajo. Pero como donantes tenemos acceso a otras puertas, como podemos aprovechar. Con los donantes estamos organizando diálogos para crear conciencia y compromisos para que hayan más fondos, para que las redes agroecológicas puedan implementar estrategias para sus sistemas alimentarios agroecológicos y la defensa territorial. Actualmente, con el apoyo de Emil, que he hablado anteriormente, apoyamos en la convocatoria del Grupo de Donantes para la Agroecología, en la cual participa también la cooperación española, y precedimos el Comité de Trabajo sobre Financias e Inversiones Dentro de la Coalición para la Agroecología. Para hacer nuestras inversiones transparentes, estamos lanzando un esfuerzo para documentar y rastrear las inversiones de agencias de cooperación de los gobiernos y de la filantropía en la agricultura, calificadas contra los principios de la agroecología. Un desafío que es importante destacar y que se ha mencionado es que los sistemas agroecológicos locales, indígenas y las formas de conocimiento no se comprenden bien, predomina todavía la narrativa que la agricultura industrial alimenta al mundo, pues debido a que en la agricultura hay tanto enfoque en las cadenas de valor de un solo producto para la exportación, los financiadores y los gobiernos no entienden necesariamente el valor de los sistemas agroecológicos diversificados. En este sentido, urge movilizar fondos para apoyar al aprendizaje, la experimentación y la documentación, como han descrito Madame Sao, Ernesto, Marta y Emil, otros ponentes anteriores. Hay mucho conocimiento indígena que está en peligro de perderse, especialmente debido a la COVID y a la emigración. Es fundamental apoyar al intercambio, el intercambio intergeneracional de conocimientos. En el fondo, apoyamos a investigaciones participativas para que los movimientos agroecológicos generen su propia evidencia y productos de comunicación que sean útiles para ellos y ellas. Urge apoyar a procesos de intercambio entre las redes indígenas y de pequeños agricultores sobre sus propias estrategias para ampliar los sistemas alimentarios agroecológicos. Para cerrar, en el fondo de agroecología, vemos numerosos riesgos y obstáculos para hacer crecer los sistemas agroecológicos, pero también percibimos un movimiento agroecológico fortalecido y una mayor solidaridad y colaboración entre alianzas indígenas y campesinas. Como donantes, tenemos y podemos hacer mucho más. Hay señales de más compromiso. Tenemos la esperanza de que el momento presente pueda traer un cambio real y esperamos colaborar con todos ustedes. Muchas gracias.